Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y antes de empezar este top de mejores lecturas del año 2020 Un abrazo gigantesco, así del tamaño de la vía láctea a todos ustedes malignos, malignas Gracias por estar de nueva cuenta otro año más en este canal Dándome su apoyo, su comprensión, sus ideas, sus comentarios, sus sugerencias, sus regaños Sin ustedes yo no soy nada y que espero que este nuevo año 2021 esté lleno de mucha salud, mucha tranquilidad, mucha estabilidad, muchas sonrisas Y sobre todo muchos, muchos buenos libros para ustedes y toda su familia Espero les guste, espero les agrade, comencemos Oh si, uno de los videos más esperados para el cierre de cada canal literario Las mejores lecturas del año En esta ocasión, como lo dije en el video anterior de las peores lecturas Dejémoslo feo atrás Leí 105 libros este año, de los cuales se van a ir 11 a mis mejores lecturas Teniendo en décimo lugar un empate Por eso digo que son 11 Un empate de dos novelas negras que me eclipsaron el alma Me estrujaron el corazón Hicieron que mi sistema linfático pareciera terremoto en estado Richter de 7.8 grados en escala Que hicieron que mi médula oblonga explotara por tantos giros de trama Y si, me refiero a John Katsumashi, confianza ciega y morbo de Jordi Sierra y Fabra En esta obra, nos muestra Jordi el poder de la belleza y como es carcomida La belleza como elemento del horror La gran figura, el gran físico como elemento corrosivo para tener poder, dinero, fama Y también circunstancias de aberraciones amorosas A través de una gran villana que es un cadáver Vamos a relacionar este hecho criminal con 5 hombres que van a terminar en el abismo de la desolación Con uno de los finales más fatídicos Con uno de los finales más enternecedores Que van a hacer que tú digas Así se escribe la novela policiaca Esto es una gran novela criminal Que absorbencia Que forma tan exquisita De llamarte la atención a una novela Muy, muy buena Y en este caso, confianza en ciega John Katsumashi Vuelve a utilizar su astucia narrativa Para que cada personaje secundario tenga una función ideal en su trama Para que la madre de Sloan con su hija Sloan Estén metidas en una línea conflictiva Donde la idea principal es Un ser humano Va a ser lo imposible con tal de salvaguardar y proteger a sus seres más queridos Que es su propia familia No importando las consecuencias Con un final lleno, lleno de acción Adrenalina, te subyuga el cuello literalmente Te roba el alma Sientes que ya no puedes respirar Por tanta tensión que tiene el final Y el desenlace es tan, tan bello Y al mismo tiempo tan triste Que van a hacer que lo recuerdes durante muchos años en tu vida Y creo que eso es lo primordial Que deben tener las mejores lecturas En cada top Cada libro que me he metido aquí Puedo decir que los voy a recordar durante toda mi vida Durante toda mi existencia Son los libros que más te marcan Son los libros que no importa todo lo que leas Siempre van a estar presentes aquí y aquí Y por esa razón está Morbo y está Confianza Ciega Número 9 El maestro del horror El maestro de lo gótico La bestialidad hecha páginas Lo drástico Lo mortuorio Lo efervescente Están metidos en esta novela Además de que tiene una concepción Muy original para meter el horror cósmico en México Y si me refiero a Los virginales monstruos de Mozart De el señor Mario Cruz Este hombre no se tienta el corazón A la hora de destrozar Niños, adultos y ancianos Que forma de crear monstruos cósmicos Que manera de crear pesadillas en otra dimensión Y que forma de darle una crítica social Al mundo en el cual vivimos Que está rodeado de corrupción Drogas y sicarios Donde estos grandes villanos Los cascacráneos Aparte de hacer sus maldades Reciben una cucharada de su propio chocolate Con una subidita de intensidad Donde va a haber muchísima derramamiento de sangre Tripas volando Y un carrusel Que parece licuadora Devorando Destazando Cortando Mutilando Haciendo polvo Entrañas de niños Amé los virginales monstruos de Mozart Esos tres libros ya también tienen reseña en el canal Por si quieren ir a verlas Vamos ahora a otra de las grandes obras Del género thriller policiaco y criminal Esta historia fue un cataclismo Cuando llegué al final Me estaba arrancando el cabello Diciendo Cómo esta mujer Logró hacer una crítica social Frente al periodismo Y la nota roja Cómo pudo meter toda esta connotación Psicológica y psiquiátrica De lo que es un psicópata Además de todo lo que puede generar un ser Al sentirse solo Apesadumbrado Y que por primera vez Encontró a una persona Que logró un vínculo Y que no iba a dejar Que nadie se lo quitara Y si Me refiero a Lo fácil De Azul López Esta mujer Esta mujer Tiene un talento Inigualable Al momento De generar Plot tweets Esta mujer Sabe derrochar Maldad Entre sus palabras Y da unos Giros De trama Al final Que hacen Que Gervasio Este villano Este psicópata Este asesino Que está en lo fácil Se quede En tu memoria Durante toda Tu existencia Gervasio Es uno de los Grandes Villanos Es uno de los Grandes Psicópatas Es uno de los Grandes Bestias En la literatura Que puedo decir Que se iguala Y compara Al señor Hannibal Lecter Ahora Otro de los Autores Que hicieron Que mi 2020 Fuera Un mar De emociones Oscuras Que me adentrara A lo más Extraño Del horror Y que estuviera Siempre con la Pregunta Y ahora Que va a pasar Y ahora Que va a suceder Que mente Tan retorcida Que forma De crear Historias Realmente Atrapantes Que te ponen La piel chinita Te dan escalofríos Que te recorren Desde el dedo Chiquito del pie Hasta el último Cabello Este autor Hizo Lo que muy pocos Un sustento De mitología Un sustento De monológico Un sustento En elementos De brujería Y rituales Y además Situarlo En una realidad Contemporánea Con mentes Criminales Con casas Del terror Y con claro Con desapariciones De personas Generando Una idea Peculiar Un ser Que te observa En la oscuridad Mientras duermes Oh si Sleep Watcher De Luis Pérez De Sevilla Tiene cuatro elementos Fascinantes Que hacen que este libro Se quede en mis mejores lecturas Una narración Fluida Vocabulario Sencillo Adecuado Y muy Al siglo XXI Monstruos Que no se miden Que no tienen Consecuencias Y llegan hasta Lo último De sus actos Hay una cantidad De morbosidad Aquí Que hacen que la novela Siga Y siga Y siga Y tu devores Devores Con un giro De trama Hasta el último capítulo Que dices No te va a decepcionar Además de que tiene Un gran sustento Como dije Histórico Mitológico Que te van a hacer Generar más curiosidad E investigar Acerca de las criaturas Que menciona Luis Pérez De Sevilla En Sleep Watcher Ahora Esta siguiente obra Puedo decir Que hizo Que mi cabeza Explotara Porque me puso A reflexionar En el hecho De lo que Yo le doy A mi mamá Me puso En la piel En los zapatos De lo que viven Muchas mujeres En un momento De monotonía En su vida Que ellas También explotan Que ellas También dicen Ya no puedo más Y que Si no dejamos Que salga De una manera Adecuada Educada Podemos propiciar A que Estas Personas Que decimos Que son nuestras Madres Caigan en un Colapso nervioso Asesinen O se suiciden Es una novela De muchísima Tensión Que hace Constantemente En cada capítulo Que tú Te pongas A pensar Soy en verdad Una persona Que ayuda O soy La herramienta Fatídica Para que mi madre Se esté muriendo En cada Momento De su vida Soy un gran Marido O solamente Soy El instrumento De tortura Que hace Que mi Propia Esposa Solamente Me vea Como eso Un verdugo De su vida Misma De su existencia Matate Amor De Ariana Harwitz Una Argentina Que hizo Que mi corazón Se rompiera En mil pedazos Que entendiera Lo que es La psicopatía Que me diera Cuenta Que las personas No tenemos Que ser Robos Monótonos De Me paro Hago el desayuno Atiendo al hijo Veo la tele Vuelvo a hacer de comer Como estuviste En tu trabajo En la noche Me abro de piernas Y es lo que tú quieras No Las mujeres Las madres Las esposas También se cansan Y necesitan Explotar Porque si no Tienen esa válvula De escape Podrían pasar Muchísimas Desgracias Y Matate Amor Te da Esa ligera Crítica De Ya basta Hijos Ya basta Esposos También Las mujeres Las esposas Las madres Tienen un punto De quiebre Y eso Hacen que la novela Se quede En mi inconsciente Durante mucho Mucho tiempo Ahora Un libro Que me Destrozo Un libro Que me Deprimió Un libro Que yo Tenía a las Tres de la Mañana Y estaba En un mar De lágrimas Que me Deshiderate Por los ojos Un libro Que me Hizo entender El valor De la familia El tema Tan delicado Que es la muerte Y la separación Lo que tiene que hacer Un padre Para que su hijo Sea feliz Como los sueños De los niños A veces Pueden ser Transgiversados Con tal De buscar A esa parte Que se les fue Arrebatada De una manera O biológica O por circunstancias Personales Vemos la inocencia Que puede tener Un niño Y todo lo que Desea Es tener Afecto Y comprensión En su propio Hogar Y si me refiero A un hijo De Alejandro Palomas Donde Nuestro protagonista Quiere tener La magia De Mary Poppins Para que De nueva cuenta Este a su lado Esa persona Que tanto quiere Y a través De dibujos A través De pláticas Con su psicoterapeuta A través De la frialdad Y tristeza Que vive su padre Alejandro Palomas Nos trae Un triángulo Un rompecabezas Lleno de eso De efectos De dulzura De depresión De Que tristeza Es la vida Pero que No importa Que nos derrumbemos No importa Que estemos En lo más profundo Del lodo Va a llegar Un punto De emerger Y aprender De cuando estuvimos En lo más Asqueroso De la vida Y cuando aprendimos Que cometemos Errores Sí Pero podemos salir Adelante Con nuestro trabajo Con nuestro esfuerzo Se aprende más Cuando estamos Humillados Apretados Subyugados Embarrados En la más Mísera mierda Que cuando nos Alaban completamente Y esta idea Está tan presente En un hijo De Alejandro Palomas Que por esta razón Se fue A mis mejores lecturas Además que el final Está Pero les juro Lacrimógeno Muy similar A Candy Candy A Sandimela A Remy Ese libro Es Una joya En la literatura Infantil y juvenil Ahora Vamos con La siguiente obra Que hace Que te replantes Que la bestia Que llevamos Dentro Sigue presente Y latente Y que vamos A seguir Con la misma Idea que dijo Charles Darwin En su selección Natural De sobrevive El que mejor Se adapta Y sobrevive El más fuerte Que pasaría Si en nuestro Universo Un virus Se carcomiera Absolutamente Todo Y ya no Pudiéramos Comer animales Que haríamos Los seres humanos Si estuviese Permitido Si estuviese De forma legal En un papel De constitución Comernos A nosotros A nosotros Mismos Agustina Basterrica En cadáver Exquisito Sabe Lo que es Generar Morbo Atrocidad Terror Asco Aberración Y que en ocasiones Retires La mirada Posicionándonos En la vida De lo que Tenemos Actualmente A nuestro alrededor El martirio Animal Todo lo que Viven Estos seres Que dan amor Dan cariño Y que van a terminar En una barra Metálica Para ser Mutilados Destazados Desangrados Para que nosotros Nos podamos alimentar Y ahora Agarra esa idea Y pone A humanos Que van a terminar En un Refrigerador O en la Carnicería De la esquina Agustina Basterrica Genera Una gran Distopía Donde el Canibalismo Es el elemento Idóneo Para sobrevivir Donde nuestro Protagonista Que está Trabajando En el frigorífico Kiev Va a estar En un debate Moral En Seguir Comiendo Carne Humana O utilizar A estos Para volver A conseguir Al hijo Que perdió Y que desea Y que pueda Tener de nueva Cuenta Para salvar Su matrimonio Calaver Exquisito Ayuda A comprender Que Está bien Que tratemos De sobrevivir Pero no está Bien Que nos Deleitemos Del sufrimiento Ajeno Y muchísimo Menos Que nos Deleitemos Que nos Saquemos una sonrisa Del sufrimiento Animal Eso es Bestial Agustina Agustina Basterrica Gracias Por generar Una historia Con una gran Crítica social Con ese Aguijón Necesario Para darnos Cuenta De lo bestias Que podemos Ser Y gracias Agustina Basterrica Por dar Una obra Sin tapujos Sin complejos Y que te llena De eso De terror De mortificación Y con la idea De que Estoy Haciendo Con mi vida Y con mi existencia Que monstruo Soy Ahora si Vámonos Con el top 3 de mejores Lecturas Y por primera Vez Por primera Vez En el canal De Malik 3 obras De terror Se quedaron En este Top Del 2020 Un año Muy sombrío Un año Muy oscuro Por consiguiente Tenían que ser Sombrías Y oscuras Las obras Que tenemos Aquí Y en número 3 tenemos Cianuro Chocolate De Faina Bettencourt De Dolmen De su colección Stoker Cuentos Que van De dolor Cuentos Que van De pesadumbre Cuentos Que no se Mide la autora Y te van a llenar De sangre Tripas Llanto Maldad Te vas a encabronar Te vas a reír Vas a llorar Vas a sentir La oscuridad Esta mujer Entró En lo más Cruel De la humanidad Para generar Grandes Historias Desde Abuso sexual Descuartizamiento De prostitutas Duendes Que causan Muchísimos Estragos Canibalismo Para poder Perdurar El amor Vivido Cada Cada historia Aquí Va a generar En ti Un colapso Vas a quedarte Como panocha De pingüino Diría un gran amigo Fría Y hasta el suelo Congelada Así Imagínense Este Conjunto De cuentos Hacen que justamente Entendamos Lo dulce Y lo amargo Lo alegre Y lo fatídico Lo monstruoso Lo horrendo Y lo morboso Literalmente Hasta una madre Castigando a su hijo Diciéndole Eres la peor escoria Por el simple hecho De ver Mujeres Desnudas Faina Bettencourt Hizo Lo que muy pocos autores Se atreven Agarrar temas Cotidianos Para generar Horror Sin necesidad De utilizar Monstruos Paranormales Sin utilizar Cosas que salgan De la oscuridad O crear su propio Universo Monstrológico No Faina Bettencourt Agarró a nuestros vecinos A nuestros familiares A nuestros compañeros A nuestros amigos A nuestros maestros A nuestros políticos Para generar Eso El miedo El miedo En su total plenitud El miedo Que es la esencia natural Del ser humano Está metido En cianuro Chocolate Número 2 Y el grave problema En esta novela Es El amor Una filia Que hizo que Esta mujer Terminara En el más Triste De los casos Que terminara De unas maneras Muy Muy feas Y que Te rompen el corazón Te sacan Canas verdes Te quieres enojar Quieres tirar el libro Esta mujer Es Fascinante A la hora de escribir Y yo siempre Se lo he dicho Y he tenido Entrevistas con ella Le he dicho de frente Que es un monstruo Insensible Con sus personajes Sus narrativas Son absorbentes Sus palabras Son idóneas Es morbosa Es bestial Es cruel Capítulos cortos Grande Envoltura En la atmósfera Personajes recordables Personajes bien Estructurados Finales Subyugantes Finales Fríos Finales Que te van a dejar Petrificado No fríos En mal sentido Sino que En verdad El sentimiento Es Que el personaje Te va a llevar Al peor De los abismos Al momento Más cruel De la existencia Y eso Hace que Pandora De Liliana Bloom Este en este Top Donde Nuestra Adorada Pandora Va a estar En manos De un doctor Que tiene Una filia Que es la Anastima filia Y entonces Imagínense Va a agarrar Estos dos puntos La necesidad De no estar sola Porque nunca Nadie la quiso Ni siquiera En su familia Y ya que Por fin Consiguió El afecto Y el amor De este doctor Va a hacer Lo que Él Le diga Que es Comer 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 Y aunque Ella ya no se Pueda mover Y aunque Ella ya esté Tirada en la cama Tratando Hasta de respirar Ella va a seguir Comiendo Con tal De no perder Al amor De su vida A la única Persona Que le dio Afecto A la única Persona Que la vio Con deseo Ella va a seguir Comiendo Hasta el final De sus días Con tal De sentirse Eso Protegida Unida Y acompañada Que gran Novela Liliana Que gran Forma De retorcer El amor Que gracias Por arriesgarte A generar temas Que muy pocos Autores En México Han abordado Y gracias Por mostrar Que el horror No solamente Se da Con monstruos Sino también Se da Con Gustos Peculiares Número Uno Y este Libro Se ganó El puesto Por cinco Principales Razones El final Desde aquí El final De este libro Es de Monstruo Eres cruel Porque le hiciste Eso a nuestro Protagonista Fue un final Que te va A dar de cachetadas Te va a derrumbar Te va a hundir Uno Dos Su sustento Demonológico Bíblico Religioso En cuanto al tema De la demonología Y la brujería Que dices Así se debe Escribir literatura De demonios Así se debe Estudiar Lo que es La brujería Que grandes Referencias A la dulcamara A la belladona Al árbol De las brujas A todo lo que Tiene que ver Con sus rituales Que belleza De investigación Documental Y llevarlo A una historia De ficción Bien Punto número Tres Que gran Estructura Narrativa Criminal Para un asesino Serial Que está Reproduciendo Lo que Scott 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 Leandjar Hizo con Yagel Destripador Así Se atrapa Un lector Con estos toques De bestialidad Con esos toques De detalles Donde ves Los corazones A un lado Las tripas Colgando La risa fiera De nuestro asesino Que sale Con la suya Que es más Inteligente Que los detectives Y que se da cuenta Que la astucia La tenemos Los seres humanos A la hora De hacer el mar Siguiente elemento Del por qué Está esta obra Aquí Por todo 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 El homenaje Que le da A los grandes Autores Clásicos Del elemento Gótico Del horror Doctor Jekyll y Mr. High Con Stevenson Baudelaire Rambaud Con estos grandes Poetas Que hablan Del suicidio La muerte El dolor El desasosiego Que más Pueden pedir Y la razón Principal Porque Desde que inicias Esta novela Estás Aterrado Mientras vas Avanzando Te das cuenta El poder Tan fuerte Que le da A los personajes Femeninos Cuando vas Llegando al final Estás Tan metido En una Absorción De brujerías De incubos Y sucubos Que todo Puede llegar A pasar Y cuando La terminas Es Algo tan Impresionante Que te Inclinas Te arrodillas Y dices Así Se escribe Literatura Así se escribe Terror Y por primera vez Para qué leer Una novela De corte Criminal Está En mis mejores Lecturas Y quiero Agradecerle De frente A esta Cámara Que es Mi ejemplo A seguir Que en verdad Así se debe De dar Una obra De este Calibre De este tema Y me refiero Claro está Y me inclino Ante mi Número uno La mejor Novela Que leí Este año Aprendí Muchísimo Me dio Un bajaje Cultural Extraordinario Me aterró Me asombró Y me hizo Enojar Con el final Y se va A mi alma Se va A mi cerebro Se va A mi sistema Linfático Se va A todo A que la re De Mario Mendoza Gracias Mario Por darme Esta obra Gracias Mario Mendoza Por darme La oportunidad De conocerte Este año Hay una reseña De este libro En el canal Hay una entrevista Con este autor En el canal Y de nueva cuenta Mario Mendoza Me dejó Impávido Me dejó Sublimado Me dejó Aterrado Me dejó Ensombrecido Con su conocimiento Esta obra Esta obra Se merece Estar En la estantería De cualquier Persona Que le guste La literatura De terror La demonología La brujería Y el tema Negro y criminal Esta novela Es una joya Joya En Latinoamérica Y pues Espero les haya gustado Este video Se despide De ustedes Juan Carlos El administrador De para que leer Esperando que no se haya vuelto Muy largo Este video Cuídense Un besote Y hasta la próxima Y nos vemos En el 2021 Chaito Bye bye